Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Esta es la meca urbana, muchísimas gracias A toda la gente que siempre está activa Con nosotros, el correo está vaciando Que lo que lo que Usted es una cura maestro Este backstage del programa, creo que vamos a tener que grabar Vamos a tener que poner una cámara Para hacer los primeros 5 segundos Antes de salir al aire Oye, aquí pasan a veces una cosa extraña Sí, medio rara la vaina Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está activa Con la meca urbana, por hacer de la meca también O un canal Para decirlo de esa manera, humildemente Querido, querido Querido por todos ustedes, los fanáticos de la música urbana En todas las naciones Que se encuentren los latinos Disfrutando De la meca urbana, queremos mandarle un abrazo Y un gran saludo a la gente de El Salvador La gente en Italia, España La gente de Cuba, los cubanos en Miami Los cubanos en Finlandia también En Finlandia también Los colombianos en todas partes del mundo Porque los colombianos están repartidos Eso sí es verdad que no quieren a nosotros Y con este interés también Pues anunciar de que estamos dándole ya los toques finales Y en cualquier momento estaremos anunciando más adelante Ya la fecha, la vaina Sí, la fecha de preparación para que usted si quiere ir con nosotros A disfrutar del tour de la meca para Colombia Pueda hacerlo Así que manténgase pendiente Estamos dándole los toques finales Porque queremos hacerlo de manera organizada Claro, no hay nada bien Queremos disponer No solamente de que usted diga Oye, voy para allá De que usted tenga todo lo que necesita a la mano Exacto De que usted no va a Colombia con la meca a pasar trabajo Ni a coger lucha Eso no, a disfrutar Curano para allá un chin Que usted tenga su vuelo Tenga su hotel Su hospedal Exacto Que tenga ya una guía Donde vamos Que vamos a hacer Y lo demás Y también a crear contenido con nosotros Porque tengo muchas ideas ya Sí, para que sea parte Claro, preparada para que los fanáticos también sean partícipes de nuestro contenido en Colombia Así que manténgase pendiente De su saludo a la gente de Estados Unidos Ay, sí La gente en Argentina, en Chile Paraguay, Honduras, El Salvador Paraguay, Honduras, Costa Rica Sí, sí Panamá, Puerto Rico Bolivia, por ahí Saludos a todas las Boris Y a todos los Boris de Puerto Rico Que siempre están pendientes de la meca urbana Conejo Claro que Y a los dominicanos Que no se pueden quedar Cualquier parte del mundo Qué malo Pero te enraya usted Claro que sí Nos fuimos rayados hoy Mira, este contenido se hace interesante Para el team de la bichota El team de los corazones azules Ahí Que siempre se mantiene activo Dando su comentario Bueno, tengo mucho tiempo con eso Tú sabes que tengo un par de días Que no veo un super chat En los contenidos No sé qué es lo que está pasando Lo extraña, lo extraña Ni veo un sticker Un sticker de agradecimiento Talento Talento Actívense, actívense Claro, apoye Para nosotros seguir creciendo Y llevándole también Un poquito más de calidad En todo lo que hacemos Esta imagen Me la envía nuestra amiga Nina Blue Esa es Corresponsal de nosotros Nuestra corresponsal Nina Blue Que pronto estará allá Y no, mira De la América Urbana Atención, Nina Muchísimas gracias, Nina Yo sé que ella lo hace De una manera Muy humilde Sí, sí Me sorprende mucho Saber que hay personas Desinteresadas Que pues están dispuestas A apoyarnos también A suministrar información Y video Para nosotros Seguir creando contenido Para todos ustedes Claro Usted la puede seguir En Instagram Vamos a recomendar Que usted la siga Arroba Nina Blue Ella se ubica ahí Mira, esta imagen Que tú ves ahí Conejo Es la imagen De todos los premios Que ha ganado La bichota Carol G Que son muchos Son demasiados Sí Son demasiados Son demasiados Yo me imagino Que ella tiene que tener Un cuarto nada más Para eso Por lo particular Tú sabes que estos artistas Siempre tienen su oficina Sí Y en las oficinas Mayormente tienen Un espacio para los premios Y reconocimiento Para todos sus galardones Que me sorprende De esta imagen De esta imagen Más que todo Es Que hasta el momento Nadie Ningún otro canal De YouTube Había Hablado sobre esto Sabemos de que Cuando Carol G Gana los premios Cuando gana los premios Billboard Pero nadie había Salido a destacar Qué cantidad Y cuáles premios Carol G Había ganado O ha ganado A través de su historia O su participación En la música urbana Ya de manera Profesional e internacional Sí Recientemente El fin de semana Ella ganó dos premios De la Del canal De televisión De música americana MTV Tú sabes lo que significa MTV Para la cultura De pop Esos premios Son muy importantes Claro Que no reconocen A todo el mundo Ellos tienen un criterio Muy estricto Para reconocer Y se fundamentan más En lo que Se desarrolla En su plataforma De MTV Exacto Ok Tú puedes ser fulano Mundialmente Pero si Si tú aquí no entraste Si tú aquí no da número Bueno lamentablemente Tú no puedes tener Para entrar Para entrar Ya que tienes rango En verdad Un premio MTV Ese es una Pero de manera desglosada Y detallada Como usted lo va a observar Ahí en la pantalla Vamos A mencionar La cantidad Y los premios Que ha ganado Karol G A través de su De su historia 15 años 18 años de carrera Tiene como 18 años de carrera Pero 18 años de carrera Que prácticamente serían 6 o 5 De manera profesional Internacional Porque tú sabes Que ya hizo un tiempo En Colombia Tratando de posicionarse De encontrar su norte De buscar La forma de cómo Llegar hasta este punto Que se encuentra Dentro de la industria Conejo Karol G Arrancando Conejo Tiene 13 premios Juventud Casi nada 13 Conejo 13 premios Juventud Ahí me faltan Me faltan dos premios Ahí Me faltan los premios Que Que se realizaron En Puerto Rico Los Tu música Tu música Ella se llevó como 9 12 fue Ahí faltan premios Pero bueno Yo lo voy a mencionar Creo que fueron como 12 Si si como 12 12 premios también Tu música 10 premios Lo nuestro Esos son duros Son duros Premios lo nuestro Que lo hace la cadena de televisión Creo que es Univision 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 también Es el patrocinador Tiene 9 AMH latinos American Music Awards Tiene 9 Home Wars Ingleta picante American Music Awards Así que llamo Así Tiene también 4 Latin Billboard Tiene por aquí Tiene 2 NTB AMH de la parte latina Esto es de la parte latina La división latina del premio Sí 2 NTB de la parte latina Tiene 2 I Hear Radio Awards Que esto es de la ¿Cómo que se llama? 2 Hear Radio Awards ¿Qué se llama? Ayúdenme con el inglés Se lo comió con yuca Nosotros Dime tú ¿Cómo se comió entonces? Dale tú Dale tú Porque el conejo Es lo que se cura conmigo Se cura conmigo Pero no lo dice él No, usted está frío Madre Usted está bien Usted sabe que se llama bullying Madre No, no me hagas eso Con él Usted sabe que se llama bullying Bárbaro Tiene también 2 Bueno, esto también Es parte de la división Latina Más reciente Son 2 Latin Billboard Pero de la versión americana Tiene 4 Ah, pues no son latin No, no exactamente Son billboards Mala mía Mala mía Tiene 4 Billboard La parte latina Y tiene 2 Billboard De la parte americana Ya la Son 4 entonces No, son 6 6 6 4 latinos Y 2 americana Ya Tiene 2 Latin Grammys 2 Latin Grammys Esos si son de verdad Los premios que reconocen La capacidad musical De los artistas No estoy menospreciando A los demás Las grabaciones Porque hay muchos premios Que se fomentan Se sustentan En los streamings Se sustentan En las votaciones De la página Que por aquí Por allí viene No, pero tú sabes que el Grammy Analiza los ritmos Y todo Claro Analiza La Real Academia de la Música Exacto La Academia de la Música Analiza las composiciones Los arreglos Todo La masterización La masterización Todo lo que tiene que ver Con la industria O la creación De un producto musical A ese nivel Porque no todo el mundo Tampoco puede ser nominado A un Latin Grammys No, porque eso es por votaciones Por votaciones Tiene un American Music No American Music Award De lo americano Tiene 9 en la parte latina En Latin American Music Award Y tiene un American Music Award En la parte americana Ese duro También aquí en esta parte Usted tiene Tiene dos premios Que fue el reconocimiento Más reciente Dos premios De la parte americana De los NTB Music Award NTB Music Award En la parte americana Que usted va ahí Y usted busca ahí ¿Cuáles fueron nominados? Usted va a encontrar ahí Eso es prestigio, claro Usted va a encontrar a Cardi B Va a encontrar a Los morenos feos No, va a encontrar a Nicki Minaj A Adele Ahí se ganó Karol G A Drake A Drake Pero en la parte femenina Vamos a hablar con la parte femenina Ya Y el reconocimiento también De manera directa De Billboard Como la Como la mujer O el reconocimiento De la mujer Dentro de la premiación De Billboard Con El reconocimiento Rural Break ¿Cómo? Rural Break Se llama Así que se dice Rural Break Regla Tiempo de regla O la mujer Con más organización O que tiene más criterio De trabajo Dale ahí Dale ahí Si, está pesado Está pesado Que su reconocimiento especial Da un reconocimiento especial Billboard En esta parte Y no se lo da a todo el mundo No, tampoco No se lo da a todo el mundo Ese sí era un premio Y que se lo dan No, porque Fueron se ganó tanto Billboard No, ese no es un premio Que Billboard En la parte Creo que esa fue La parte americana La reconocimiento De Billboard Eso no es como El soberano del pueblo No, no, no No es de eso Que me sorprende Que no estén Las nominaciones Y los premios Lo que se ganó acá En la participación De tu música No sé por qué Tu música no está ahí Quizás porque Fue muy reciente No veo tampoco Lo que se ganó En los premios HTV Los premios Hit Ah, sí Los premios Hit Que se celebran aquí En Punta Cana No sé por qué Pero ahí están En total De lo que tenemos acá Tenemos 23 Vamos a sumarlo Ponme la imagen A llamar favor Para ir sumando Más o menos La cantidad de premios Que tiene Karol G En la primera Tiene 13 ¿Verdad que sí? Luego tiene 10 Luego tiene 9 Más abajo Tiene 4 A ver ahí Tiene 2 NTV Más 2 NTV Más 2 NTV Tiene por ahí 2 también En la parte De la premiación De la radio americana 42 No, papá Por tal Lejos de 42 45 45 premios Suma Karol G En esa lista Que usted está viendo En pantalla Por decirlo así Conejo 45 reconocimientos En menos de 3 años Sin contar lo que hemos dicho No, ahí se vale Que ya no están ahí Vamos a poner que Karol G Porque bueno Tiene más de 60 premios Sí, más de 60 premios Porque de tu música Se ganó Creo que fue como 12 Como 12 Como 12 En tu música O sea, quiere decir Que tiene una vitrina Bastante grande Karol G Para recibir esos premios Aparte de lo que sabemos Que este año también Se va a ganar Porque vienen las premiaciones Que se celebran Septiembre, octubre, noviembre Sí, le faltan Le faltan 2 Que son las de este año Y que obviamente Está dentro del programa El pronóstico De que también rompa Estos esquemas Porque tienen éxito Bichota Provenza Provenza Mami Sí Que sea Hay par de palos En el aire Eso son los del año pasado Exactamente Que se ven Y que uno puede Lograr identificar Y si tira álbum También tú sabes Que eso va También a caminar duro Tú sabes que también Que me sorprende mucho Que hay pocos artistas En la división latina Que tengan esta cantidad De reconocimiento Si no me recuerdo Lo que más tiene Grammy Es René El residente Sí Kramis Tariyanky tiene muchísimos premios Pero No en tan poco tiempo Porque Tariyanky se retira Con casi 30 años de carrera 30 y pico Más de 30 años de carrera Karol G Vamos a decir Que todos estos premios Se los ha ganado En menos de 3 años Exacto En menos de 3 años En esa parte También es bueno Identificar Conejo El gran crecimiento musical Que ha obtenido Karol G Con colaboraciones Porque eso también Lleva A que ella sea nominada A premios como estos Sí Colaboraciones Tusa Que está con Con Nicky Con Nicky Minash China De Anuel China Hay una que tiene Con Cardi B Tiene una con Cardi B Creo que sí Con Cardi No Tiene una con Cardi No Sumarle A este levantamiento Que estamos haciendo De la bichota Karol G La femenina La mujer O la artista latina Más premiada A través Del tiempo Y de la historia De la música urbana La más rankeada En Latinoamérica Y creo que del mundo La más rankeada Así que Sin duda Déjeme su comentario Ahí debajo Identifíquese Desde donde usted disfruta Su contenido acá En la meca urbana Muchísimas gracias A la gente que ha depositado ¿Verdad? Su confianza en nosotros Para seguir dándole Seguimiento A diferentes temas Tenemos un contenido Interesante por ahí Atención a los seguidores Manténgase pendiente Esta semana Se va a prender la vaina Porque tenemos Un par de invitados Picantes Que estarán debatiendo También temas interesantes Para todos ustedes Suscríbanse Activen la campanita Esta es la meca urbana Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana